Bueno, sí, el otro día que estaban entrenando tirolibres, Lemar, Joao, comentábamos que la verdad que hace tiempo que no hacíamos gol de pelota parada desde la puerta del área. Y bueno, Luis decía que él sí había hecho goles en esa condición. Yo le decía que no lo había visto tantas veces hacer goles. Entonces, bueno, hoy por eso nos sonreímos cuando hizo el gol de tirolibre y fue un golazo.